La guerra de los Maradona Villafañe se detiene y hoy, hoy nos llegó a la mañana, les diría casi sobre el mediodía, una nueva cautelar. Dios mío, una nueva cautelar. Esta vez sería, les paso así como simple, una especie de bozal legal para Diego Maradona y Claudia Villafañe, perdón, para Diego Maradona de parte de Claudia Villafañe, no me puede nombrar más porque ejerce violencia de género. Vamos a saludar al doctor Juan Manuel Dragani, que es el abogado de Claudia. Doctor Marina Calabré, los confrontados, acá sorprendidos por la nueva batalla judicial. Marina, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. No es una nueva batalla, sino es más de la misma, ¿no? Nosotros, digamos, el doctor Burlando y la doctora Marco Vecchio han logrado una medida cautelar que, a mi criterio, marca un leading case, un antes y un después, en la cual, obviamente, cercena la posibilidad de que Diego se siga dirigiendo a Claudia de la manera que lo hace, ejerciendo violencia sin lugar a dudas, y además de eso, obviamente, tampoco lo puede hacer por interpósita persona. Es decir, el doctor Morla tampoco se puede dirigir en esos términos que lo ha hecho en varias oportunidades, y le acarrió a la consecuencia de que ahora tiene que afrontar un debate oral en breve, ¿no? Ahora, doctor, para entender, esto sería, lo voy a poner así brutalmente, un bozal legal para Diego, para aquellos que hablen por él, básicamente Matías Morla, y no puede hacer ninguna referencia pública a Villafañe, a nada, aunque en esa referencia pública no la denigre, no la violente, no la difame ni la califique. ¿Igual no la puede mencionar? Bueno, en realidad, la medida cautelar se dictó en el marco de una acción de violencia de género, sin lugar a dudas. De hecho, la denuncia la radicó Claudia el año pasado, junto con el doctor Burlando y la doctora Marco Vecchio, y por eso un juzgado civil dictaminó una medida cautelar en su momento, y ahora esta medida que para mi criterio es ejemplificadora, pero esto es en función, el juez actúa en base a realidades, ¿no? Y esas realidades tienen directa relación con la verborragia en la que se dirige Diego Maradona y violenta hacia Claudia Villafañe y también su abogado, ¿no? De hecho, el doctor Morla dio una nota hace dos días en un programa colega... Sí, en intrusos. ...en otro canal, sí, en intrusos, y estamos analizando por estas horas iniciar una nueva acción contra el doctor Morla, porque primero había una medida cautelar que le impedía a él hablar, y segundo, se dirigió en términos injuriosos y falaces hacia Claudia, consideramos eso. La realidad es que también tergiversó la realidad de una medida, que no es así, él referenció en esa nota que la Cámara había dictaminado que Claudia era una mentirosa nuevamente, lo esgrimió, y no es real, porque la medida que salió, si bien revocó un sobreseguimiento, es por una cuestión procesal, y no porque se está analizando la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo ya fue analizada. Entonces, la verdad es que tergiversa en gran forma la pelea y se volvió a dirigir a Claudia en forma injuriosa. Ahora, doctor, le pido un punto ahí, porque bueno, da la casualidad que nosotros tenemos una nota con el doctor Matías Morla. Ay, las corridas de esta mañana con esta nota, no le puedo explicar, porque claro, tiene que pasar por el Departamento de Legales del Canal, porque no sabemos si la nota tal como estaba editada podía salir al aire, porque nos llegó la cautelar después de haber editado la nota. Entonces, también es bastante incómodo para los periodistas cuando ustedes se ponen bozales legales, doctor, porque Matías Morla explica los fallos judiciales, pero como la menciona Claudia, no sabemos si eso encuadra dentro de lo que no puede hacer, es muy difícil. Pero bueno, el Departamento de Legales del Canal autorizó esta edición de la nota, que es donde Morla habla de la serie de Maradona y de sus implicancias. La voy a compartir con usted y le pido absténgase de mandarme carta de documento, porque la verdad eran nueve minutos de nota de Morla recontrajugosa. Lo que puede salir al aire por la censura del bozal legal de Villafani y Dragani es esto. No puede frenar una serie, no puede frenar un reportaje a mí diciendo yo voy a hablar mal de Marina Calabros y yo no sabe qué voy a decir. Eso lo creo Maradona en un entrenamiento que para, te adelanto algo, en las concentraciones no hay alcohol, o sea, si viene a decir que estaba alcoholizado o dicen que tiene doble alcoholizado y no puedo estar. Firmó, con pleno consentimiento está la firma, se dijo lo que va a hacer, corrigió cosas que pensaba que no estaban en un sentido, que no eran correctas y agregó otras y es todo lo que dio o dijo. Tampoco puedo cambiar nada porque tampoco es una cuestión de ficción. Está la historia de Pablo Escobar, la historia de Freddie Mercury, la historia de Amy Woodhawk, todos los parentes estaban en frenar eso. No se pudo el código de Da Vinci, la iglesia, no pudo, no pudo el crown, la corona y no van a poder frenar la serie. Y es la verdad que esto es importante. De Maradona más los testimonios de un montón de personas. Todas las hermanas de Maradona, un montón de gente en off, con contrato de confidencialidad, no, 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 porque mirá que vos también es el prestigio de Amazon. O sea que entrevistaron muchas personas. A mí lo que me decía es que morí y compró el apartamento, me pidieron los documentos, me pidieron permiso en Miami por medio del abogado para acceder a los documentos. Y yo me había mandado un documento que fuera tendencioso, es Amazon, ya. Bueno, ahí estaba Morla hablando de la serie. Me parece que es importante lo que dice porque dice, no es la versión de Maradona solamente, no es lo que se le antojó a Maradona. Nos exigieron que lo acreditemos con documentación y hay un montón de gente más que habló para construir la serie. Esa cosa que se venga perdiendo Claudia, entonces, con todo esto. Claro, Morla dice que todo lo que dice en la serie está acreditado, como dice Pampito, y que vayan a llorar a Campito, básicamente. Y sí, dice que nadie puede parar lo que es una serie de ficción, doctor. Bueno, eso es un tema que lo están analizando ya hace tiempo y iniciaron acciones tanto el doctor Bulando como la doctora Marco Vecchio y obtuvieron, creo que ya, algunos resultados en la justicia. Y en caso de que esa serie salga a la luz, obviamente tendrán que afrontarse las consecuencias. No nos olvidemos que la modificación del Código Civil, que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, se tuteló aún más los derechos personalísimos y los derechos de imagen. Entonces, me parece que yo sería, obviamente se trata de Diego Maradona, es un gran negocio, una serie, pero a la hora de autorizar el derecho de imagen de terceros hubiera sido un poco más criterioso y hubiera pensado un poco menos en el dinero. Yo creo que, vamos a ver cuál es el resultado final, pero no sería tan optimista como lo plantea el doctor Morla. Ahora, doctor, esta nueva cautelar, este nuevo bozal legal, que a mi criterio, por supuesto, es importantísimo. Yo suscribo cada una de las posturas de ustedes porque no tengo ninguna duda respecto del carácter violentogénico, es decir, rebosante de violencia de género, de las palabras de Maradona cada vez que habla de Claudia y de sus hijas también. ¿Da para pensar, al mismo tiempo, esta vez, que es un intento por parte de ustedes de mitigar cierto revés judicial? Hay algo que quizás vienen perdiendo y esto refuerza otra dirección de la causa, por ejemplo, por las camisetas. Mira, Franco, está buena la pregunta que me formulás, porque justamente tiene directa relación con lo que dijo Morla en esa nota que referencié recién. Morla, en todas las notas que da, vive agraviando y dice que Claudia la robó a Diego y sus hijas la robaron a Diego, que mientras que él se estaba muriendo, ella estaba enajenando, comprando, vendiendo en Miami. Todo esto fue investigado ya. Y la justicia, luego de una gran investigación y de pedir oficio a todos los organismos, dictó el sobresalimiento definitivo de Claudia. Pero no hubo un revés. ¿No hay posibilidad de que ahora sea un revés? El revés se supone que tiene que ver con la causa tributaria, penal tributaria, que se mandó como a reabrir la investigación. Y Morla dice que eso puede tener un correlato en la causa de los departamentos del estado de la Florida. Yo sé que el periodismo tiene que adjetivar cada resolución que sale. Pero me encantó porque cuando yo vi el titular revés judicial para Claudia Villafalle, no es así. Claudia tiene un sobresalimiento definitivo. Lo que la Cámara hizo, y esto se los puede explicar mejor el doctor Burlando, pero yo tuve la oportunidad de poder ver la resolución, que se extensa. Lo que hace es una cuestión, lo que revoca es una cuestión netamente procesal y no la cuestión de fondo que se está investigando. La causa está prescripta. Simplemente mandan a rever. Una cuestión que no tiene que ver con la investigación que ya se realizó. Pero el doctor Morla recoge esa resolución, tergiversa la realidad, y vuelve a instalar algo que ya fue investigado y ya Claudia fue sobreseguida. Es decir, entre las notas... Perdón. Entre las notas que dio el doctor Morla dijo, entre otras cosas que yo la noté, lo tengo acá y mi asistente me lo... Dice, la suerte se acaba para Claudia, dijo. Y dice que esto se va a sustentar con pruebas. Decir que la suerte se acaba es relativizar justamente el accionar de la justicia. ¿Por qué? Porque no se trató de suerte. La justicia investigó y sustentó su resolución en base a pruebas. Entonces no podemos relativizar el accionar de la justicia. No está enojado. Se enojó, Dragani. No, no estoy enojado, simplemente no. No quiero convertirlo en una discusión demasiado técnica porque nos excede y también hubiera estado bueno ver el descargo técnico que hizo Matías Morla, pero la cautelar de ustedes nos lo impide. Así que la verdad me parece injusto para el doctor que explique una causa judicial, Morla, y no pueda salir al aire porque usted le pone una cautelar porque dicen que explique una causa judicial es violencia de género. Yo banco el punto de la violencia de género. Pero me parece que no es todo. Explicar una causa judicial no puede ser violencia de género. Es lo que hacía en la noche y no puede salir al aire lamentable. Igual lo banco, doctor. Y estoy a muerte con los dos. Marina, te claro algo. La incontinencia verbal del doctor Morla lo llevó, recordemos, a que hoy tiene una causa que él tiene que afrontar que tramita en el Tribunal Oral 18, que yo represento a Claudia, a Dalma y a Yanina, que planteó varios recursos, que los perdió todos. De hecho, la semana pasada planteó un recurso extraordinario que se lo estamos contestando en el día de mañana. Y ya le van a poner fecha posterior a eso, fecha de debate oral y va a tener que asumir las consecuencias de un debate oral y una eventual condena. Gracias, doctor Dragani. Lo tengo que despedir porque me corre el corte. Gracias, ha sido clarísimo. Y seguiremos a medida que avancen las instancias judiciales y finalmente vayan a justo con Morla, que va a ser para alquilar balcón. Yo le digo, ay, quiero estar ahí. Gracias. Gracias, doctor. Gracias siempre por estar ahí.